Diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Gente me odia porque soy original Tanto falso que hay en esta humanidad Yo los entiendo y se porque así están Este Supreme es tan high que no tiene ningún rival Todo pecho frío se cría en el río Teniendo lo suyo, cenando lo mío Ahí es donde empiezan todos y todos los días Porque se comparan con otro león Yo ando de off y yo on Yo no junto una canción Tú, Marta, y yo tengo una par que no es la colección Todos quieren nada Pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Llego a la meta, llego a la meta En bicicleta todo se cree en esos poetas Porque han rimado calle con gancho Yo escribí esta canción No solo más pa' superarme Sino pa' pedirme perdón Y perdóname por ser lo que yo sigo Es que esta cultura en la cabeza me ha comido No necesito otra génera pa' sentirme macho Yo soy el hijo de un mami Yo soy el mismo muchacho No soy el de antes, no soy el de antes El que invita van a arte a traficantes Ahora pienso en la familia y hecha pa' delante Y de que no cambié Ahora yo tengo fe Ahora yo tengo fe En mi vida tengo fe Sé que no soy un santo Si lo hago puesto a la perfección Pero lucho por mejorarme Y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme No solo más pa' superarme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.